Esta presión me hace llorar a mí, me gustan, me quieran, y a mí se vean que me la supusieron a mí. Me quiero al igual que también con a todos ustedes, y quiero que a todos ustedes, que les queden a este nombre, que estén bien gustados con Dios, o si no nos perdió, peguen su pinche grito mexicana para la madre. Cuando ya me encuentres con la tierra encima, ni siquiera ahí te podré olvidar. O recuerdo que yo siempre vivé, ni siquiera la muerte de mí te va a ganar. O recuerdo que yo siempre vivé, ni siquiera la muerte de mí te va a ganar. La lágrima de Dios, ella no quiere. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias! 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 ¡Si no es así a quien le yo diga, es amigo a quien me quitase! ¡Famosas! y me vale madre y me vale madre y me vale madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Muñoz, salvebro por tu ng frase. Aquí la hal hay más. Sí, cómo no... ¡Gracias a los papáres de la tierra, no, señor, señor! ¡Gracias a mis papáres! no se ven las leyes ahí en el teléfono, como no? saludo, saludo ayúdame por favor al tanto, no se dice que tiene perito este lado que la ciudad es muy malo, que la ciudad es muy malo y eso que está buscando, no creo que anda riendo saludos al poni, compa, sí compa del monito para el crédito de anguilía, compa con la puta, compa, sí como no pasa gente de michoacán que está presente hermano saludos al compa el grande, al compa Juanito solo para mi compa que cumple el año nos arramando con la carta allá, me dijeron la carta para ahí pero mi chocán primo nos vamos hasta la tierra que verá la gente ya con rara, estado de michoacán no los escucho michoacanos valiente y muy decidido que no puedo comprobar estos hombres que ahora hacen mi chica se no se va arres de acuerdo saque el mojo su rato lleva por nombres que da de su operativo su 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 Gracias.